Nada, ahí se fue del partido, balón que le queda a Marchand, juega ahora con Ampuero, media vuelta de Ampuero, va a sacar la derecha, Ampuero, el remate a las manos del portero Jorge Sánchez, que no tengo Junior, balón que le cede ahora a Martínez, borde externo, atención con ese pase para Romero, viene Romero, frente al arco Romero con espacio, el remate, se va, se salvó Chile. Estaba frente al contragolpe del cuadro Vivaldo, y esto, ah, tocaba Chile, nuevamente gana en medio terreno, balón que tiene Romero para la selección venezolana, va a encarar Arango, Arango con la derecha a las manos del sólido portero Francisco Valdés, dos, sigue el cero para Chile-Venezuela. Prenda de garantía, seguro el chico Valdés, en una tajada correctísima. Jugaba Hidalgo, la falta ahora de Hidalgo, el balón que le queda a Ignacio Vázquez, ley de la ventaja, dice el árbitro del partido, viene Ignacio, el remate de Vázquez, las manos de Ignacio Vázquez, que lo vemos. 20 metros, lo mejor de Chile, gran respuesta del portero Sánchez, muy bueno. El balón detenido, arriba, buscando el cabezazo de quien, primero sacaba Campos, y ahora las manos, no da rebotes, impresionante Francisco Valdés, sólido. Noso, buscando Arango, tiene espacio Arango, Arango, se mete Arango, la derecha de Arango se va, se va ancho. ¿Cuál es más capaz? Arango se jugó la persona, Guelme aguantando, de espalda al arco, la media vuelta de Riquelme, le queda a Riquelme, atención con Riquelme, para Escobar, le va a quedar en la banja a Riquelme, reclamaba a mano. Nada, ahí se le han ido del partido. Diego, ahora Diego, ahí está, Opaso que va a encarar, el uno contra uno, le queda el balón a Vázquez, buena la de Vázquez, saque la zurda a Vázquez, algo complicado ese balón. El seleccionado chileno. Otra vez se juntaron Opaso y Vázquez, no le dio. Selección chilena, Martínez con el centro, buscando arriba, sacando Román, atención el balón, y gol venezolano. El balón que le quedó a Ray Hidalgo. Libre, sin ninguna marca, dos metros detrás de todo el grupo de jugadores atacantes y defensores, y es Hidalgo, en ninguna opción el portero Vázquez. Venezuela a un paso de seguir en la lucha. Copa del mundo que se va a jugar todavía no sabemos dónde. Viene Reynoso, se junta con Meléndez, Meléndez tiene el balón, la derecha de Meléndez, golazo. Y le mete esa derecha contra el travesaño, la pelota rosa el travesaño y se va a la malla directamente. Un remate impresionante. Gracias por ver el video.